A partir del día 20 de noviembre se está habilitando para los diques de la provincia la pesca del pejerrey, mientras que para los ríos solamente de montaña la pesca de truchas. Los requisitos son los que exige el COE, o sea para tránsito y para permanencias. Los clubes de pesca tienen un protocolo habilitado por el COE que es el que deben cumplir y en el caso de la Dirección de Flores Fauna específicamente requiere tener el carnet de pesca que habilita a la actividad.